¿Qué onda carnales? Espero estén pasando un día muy chingón. Amigos, por toda la banda que no lo conoce, yo soy Alex. Bienvenidos a un nuevo video. Estos son de los videos que más me gusta hacer porque son de modificaciones. Y hoy toca turno al cuarta generación. Aquí está, aquí está, no está abandonado. El abandonado es el que está allá, pobrecito. Ya pronto va a salir, amigos. De hecho, tiene que salir en noviembre. Es obligatorio porque vamos a estar en los 100 mejores. Y allá va a estar el GTI haciendo presencia, luciendo como debe de ser. Unos cambios muy interesantes que se le vienen. Pero hoy, amigos, vamos a trabajar con el cuarta. Tengo aquí unas cosas muy cool. Quiero mostrárselas, quiero que vean qué es lo que vamos a estar haciendo con este carro. Porque se vienen cambios buenos, necesarios. Porque cuando compré el GTI, si no han visto ese video, amigos, os lo voy a dejar aquí. Y, bueno, el GTI tiene muchos pequeños detalles que no me gustan y que hay que cambiarle a fuerza. Y, bueno, aquí están algunas cajas que son los reemplazos que vamos a hacer. Y también una pequeña modificación que son unas piezas en fibra de carbono. Te lo vamos a estar viendo también. Son detallitos que me gusta mucho darle ese toque, ese giro. Pero algo diferente. Porque, pues sí, sí me gusta. Ya como que lo estuve viendo así, mi GTI. Y sí me gusta con los espejos en color negro. O sea, se ve bien. Solo que estos están como muy quemados. Están muy, pues sí, muy opacos. Pero, bueno, vamos a ponerle algo mucho mejor. Vamos a darle ese look deportivo que me gusta. Son detallitos que le van chido al carro. Y otra razón por la que estoy emocionado es porque, oye, amigos, estoy estrenando mi hoodie de GTI que está perlísima. Esta es la nueva línea, la octava generación. Como pueden ver, ya tenía aquí la nueva tipografía, el nuevo canal. Vean nada más qué belleza de hoodie. Lo que más me gustó son los materiales así como tipo foamy, no sé. Algo raro, algo muy suavecito, algo muy rico. Pero, bueno, ahora sí, vamos a darle. Quiero mostrarles qué hay en estas cajitas. Y vamos a hacer ese unboxing. Siempre se disfruta algo así, abrir piezas de carros. Es una joya. A mí que me encanta siempre hacer eso. Así que vamos por acá. Vamos a trabajar aquí. Cómo me encanta el aroma de este carro. En serio, es muy diferente a los otros dos. Tiene algo muy peculiar. Pero, bueno, acá está la caja. Vamos a ver. Véngase para acá. Ok, esta primer caja que contiene. Bueno, ya la había sacado. Pero aquí encontramos la visera en color negro. Este es original. Esta visera ya es original. Porque aquí algo que le hicieron a este GT que no me gustó mucho. A ver, prendo mi luz. Este carro ya le habían hecho todo eso en color negro. Pero las pintaron. El cielo está mal hecho también. Por ejemplo, todos estos accesorios están igual pintados. O sea, está mal. Todas estas madres también están pintadas. ¿Ya vieron? Está fatal todo eso. Entonces hay que cambiar todas estas piezas. Vean, aquí también se ve que está pintado. Está fatal. Entonces, estas piezas hay que reemplazarlas. Y, pues, quiero ponerle las originales, obviamente. Y, pues, aquí las tenemos. Esta es la primera. Ahorita no lo vamos a hacer esto. Nada más quería mostrárselos. Pero es importante porque voy a hacer todo ese cambio. Y, pues, va a quedar todo, pues, original. Aquí está con su conector y todo para que pueda encender la luz una vez que abres esto. Entonces, bueno, eso es muy importante. Ok, de este lado tenemos la otra visera. Esta debe ser piloto o copiloto. No lo sé, pero, bueno, aquí están las dos viseras. Ya no las vamos a sacar de ahí. No importa mucho. Vamos a dejarla acá. Ahora vamos a ver que hay en esta caja que es un poquito más grande. Ok, veamos. Es complicado así grabar. Pero, bueno, aquí tenemos la guantera que es nueva y original. Y van a decir, ¿y esta para qué la compraste, güey? ¿Esta para qué? Bueno, sí tiene un motivo de por qué la compré. Bueno, la guantera que tengo acá está buena. Bueno, aparentemente está buena. Pero quiero mostrarles algo, un detallito que no me gusta. Vean, ahí está. Pero cuando paso así como algún bachecito o algo, como que, o sea, cierra bien y todo. Pero esto como que vibra un poquito. Y no me gusta que haga ningún ruido mis carros. Me gusta que cuando estoy adentro y voy manejando no se escuche nada más que el estéreo. Y este es uno de los pequeños ruidos que me molesta. Y nada más suena cuando paso así como un bachecito o algo, o algún empedrado, va sonando y me enfada mucho. También otra pieza que quiero cambiar es esta. Esta madre sí está rota. Esta es la que más suena, de hecho. O sea, voy manejando y va así. Esto no, lo odio. Y esta. Pero bueno, vamos primero eliminando los primeros sonidos que no necesitamos, que este es el primero. Bueno, después vamos contigo. Esta consola todavía no la tengo, pero bueno, igual vamos a ponerla nueva. Y pues aquí está la guantera. Ya en otro video les explicaré cómo se instala completita. No es complicado, pero sí hay que desarmar varias cosas por allá. Pero bueno, amigos, aquí está. Quería que la vieran. Aparte, esta es diferente, es como otro material. No sé. La siento como mejor calidad. No sé, me gusta. Y vean esta, o sea, ya está. Aquí se siente esto muy rígido. Y esta se siente como un poco más suave. Pero bueno, vamos a ponerla por acá también. Y aquí también hay otras pequeñas cositas también. Vamos a ver. Ok. Estos son los seguritos en color negro, que de hecho son estos. Estos de aquí, porque esos son aparte, los de la visera. Ok. Son estos. No los voy a sacar de la bolsa, pero aquí se pueden ver un poquito. Entonces vamos a dejarlos aquí también en su caja. Y aquí hay otra cajita. Veamos qué hay. Ok. Estas tapitas son como los embellecedores. Estas no sé dónde van. Ay, chinga. Estas dónde van. Ah, ok. Es que son como dos piezas. O sea, es el segurito. Es el segurito y como que la capita que va encima. Creo que sí. A ver. Para despejar las dudas, vamos mejor a abrir la otra bolsita. Ah, ok, amigos. Sí, ya abrí la bolsa y son dos piezas. O sea, esta va aquí y estas tapitas las cubren. Así para que no se vea feo, pues. Entonces, sí, este es el juego completo. Y se ocupan dos porque pues lleva una aquí, lado piloto y lado copiloto. Entonces ya con esto te queda tu visera por completo. Ok. Y aquí tenemos otra bolsita, amigos, que está. Hay otra pieza. Veamos qué es. Ok. Este es un plástico. Este plástico es muy importante porque mi quemacocos no lo tiene. Vean. Aquí se ve. Es esta pieza. Es esta pieza, amigos. Este como tipo acordeón. Este plástico. De este lado no lo tiene. Se ve ahí medio raro. No lo tiene. Pero bueno, acá sí está. Entonces hay que poner esa pieza. No sé cómo va. Hay que investigarlo. Pero esto lo haremos cuando seguramente quitemos todo el cielo. Estaremos trabajando con todo eso. Pero bueno, son detalles que hay que ir cambiando. Ok, amigos. Y ahora sí, lo más cool de todo esto, lo que vamos a instalar, son sus carcasas en fibra de carbono. Ve nada más cómo brillan. Preciosas. Y también sus lunas en color azul. Porque las que traemos aquí son los normales. No me gustan. Estas en color azul le dan otro toque. Y ya con las carcasas se ve muy, muy diferente. Entonces, pues es otro look diferente al GTI. Ese tono azul en este carro se lo va a ver increíble. Y vean, sus carcasas. Me encantan, me encantan. Todos esos tetaditos en fibra de carbono se lo va a ver bien a este GTI. Entonces, ahora el siguiente paso, que es sencillo, es quitar aquí estas carcasas. Es sencillo. No es tan complicado quitarlas. Prácticamente solo se van hacia arriba y ya. Pero bueno, vamos a quitarla. A ver, voy a intentar quitarlo con una sola mano. Olvídenlo. Necesito las dos manos. Así que déjenme ponerle pausa. Ok, amigos. Pues ya salió. Prácticamente nada más es para arriba jalarlo con cuidado. No tan fuerte. Pero pues sí, se va atorando en todo esto. Por ejemplo, que tiene esta grapita. Esta otra de acá. Y la carcasa cae aquí y acá. Entonces, pues nada más es como irlo cuadrando. Igual en todo este marco. No es complicado, pero pues sí, váyanlo cuadrando ahí con mucho cuidado. Y ahora vamos a poner la de fibra de carbono, que está acá. A ver cuál es. Lado. Ah, es esta. Es esta. Vamos a ver. La instalación también es sencilla. Como les decía, nada más cae así. ¿Ven? Y ya nada más. Ah, mira, aquí están los cables. Están atorando. Y ya nada más es irla cuadrando. Pero vean. Prácticamente esta es la vista. Se ve muy, muy bien. Y ya ahorita con la luna. Déjenla pongo y les muestro el resultado final. Ok, amigos. Pues ya está. Aquí nada más deben de tener cuidado. O bueno, que quede todo esto en su marco. Es sencillo. Nada más ahí lo van ajustando. Y conectar aquí su luna. Esto es la calefacción. Y es para que no se les empañe. Esto no se preocupe. Pues no tiene ninguna polaridad. Entonces nada más así como lo desconectaron. Lo pueden volver a poner. Y pues esto nada más aquí lo van guiando. Y así. Así de sencillo. Solamente presionan. Y si ven que hace ya movimiento. Ya quedó. Ok. Ahora vamos a limpiarlo. Para que no se haya todo un manchadote. Pero vean nada más. Qué bonita vista. Vean qué bonita vista. Ya con eso. O sea, son detallitos amigos. Que en serio. Cambia muchísimo el auto. Yo lo veo así ya. Un poco más como moderno. Más limpio. No sé. Me refleja muchas cosas muy padres así. Déjenlo limpio también. Porque ahí está. Qué belleza. En serio. Qué belleza. Ahora me falta la del otro lado. Ahorita viéndolo así amigos. Se ve muy similar. Vean. Aquí están las que son en fibra de carbono. Y de este lado. Las normales. Es que son negras. Esto así pues se ve como X. Pero si lo ven así ya. No sé. Cuando te acercas. Y es que sí a distancia. También se alcanza a ver. Que es fibra de carbono. Se nota. Son esos detalles amigos. Que en serio. Sí. Vale mucho la pena. Para sus naves. Vean. O sea. Así se ve igual. Prácticamente. Pero no. O sea. Ya cuando. Tú vas así caminando. Imagínense. Y dices. Ah. Su madre. Te voy. Trae fibra. No. 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 Sí se ve otro pedo. La neta. Y así vas caminando. Su madre. Trae lunas azules. Bien. Bien. Un 10 ahí. Para toda la banda que hace estas modificaciones. Sencillitas. Pero bonitas para sus carros. Ok amigos. Ahora sí vamos con este lado. Que bueno. Está muy sencillo. Acá está la luna y todo. Vamos a darle de volada. Ok amigos. Pues ya quedó. Ahorita ya. Aquí el tip que les puedo dar para ponerlas. Es por ejemplo. Esta me costó un poquito más. Hay que presionarla bien. Con fuerza. De aquí. Con este plástico negro. Pum. Hasta que haga clic. Pero ya una vez haciendo clic. Queda muy muy rígido. Hasta ya. Me gusta mucho el resultado. Quedó bien puesta obviamente. Y. Pues ya. Aquí está. La luna en color azul también. Ven que bonito se ve. Detallitos. Ya quiero sacarlo para. Ver que onda. Como se ve. Y. También conecten sus calefacciones. A sus lunas. No les vaya a pasar. A mí se me estaba olvidando. Pero pues ya. Igual. Lo dejamos. Aquí está lo que quitamos ahorita. Vamos a guardarlo. Por acá. Vean esto amigos. Qué bien se ve. De la parte. Interior. Y. Aquí. Chequen ese también. Sí se nota la diferencia. Muchísimo. Ahorita que me subí. Fue lo primero que noté. Dije. Ay güey. Las lunas. Se ve bien cabrón. Le da un toque. Muy elegante. La neta. Me gustó mucho. Vean. Qué bonito. Si están buscando estas lunas. Y estas carcasas. Las tenemos disponibles. Escríbeme en Boz Garage. En Instagram. O Facebook. Y que mucho gusto. Las puedo mandar a cualquier parte de México. O entregarlas aquí en Ciudad de México. Igual esta judía la tenemos disponible. Hay pocas piezas amigos. Así que. Fúrense. Porque ya cuando se van. Neta. Ya no regresan otra vez. Y es lo que pasa con toda la colección de GTI. Así que. Aprovechenla ahorita que está. Amigos. Espero les haya gustado mucho el video. Me divertí mucho ahorita. Haciendo estas pequeñas modificaciones. Ya tenía rato que no le hacían nada ahorita aquí al cuarto. Pero bueno. Algo pequeño. Necesario. Detalles amigos. Siempre recuerden eso. La clave en sus proyectos siempre son los detalles. No se olviden de seguirme en mi Instagram. En mi TikTok. Ando contorando ahí con todos ustedes. Amigos. Los veo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!